La Universidad Católica Ceres Sapiense La Universidad Católica en la Diócesis de Huacho Con 11 años de experiencia, la UCC abre las puertas a un mundo donde convergen la tecnología, la ciencia, el conocimiento y una profunda formación humana, combinando teoría y práctica, unida a un conjunto de valores y principios orientados al desarrollo de la capacidad emprendedora y de compromiso social con el país, en comunión con la doctrina, magisterio y moral de la Iglesia Católica. La conservación y el manejo responsable de los recursos naturales, la valoración de su biodiversidad, el desarrollo sostenible de industrias agrícolas y agroindustriales y la competitividad frente a los mercados internacionales, son los ejes que guían el trabajo de la UCC a favor de la preparación y el desarrollo profesional a través de las carreras de Ingeniería Agraria, Ingeniería Ambiental, Contabilidad y Finanzas, Administración y Negocios Internacionales. La Facultad de Ingeniería Agraria La FIA tiene como visión formar a los jóvenes con una sólida base científica, complementada con el conocimiento y el uso de las tecnologías actuales, formando a profesionales con habilidades para constituir y consolidar empresas agropecuarias. Para tal fin, la FIA cuenta con un campus de 4 hectáreas, biblioteca, laboratorios implementados con materiales y equipos actualizados para el estudio de los suelos, la aplicación de la biotecnología y los análisis pot productivos. Además, contamos con cultivos y crianzas de animales, permitiendo al estudiante adquirir habilidades básicas en el desarrollo de la producción agrícola y pecuaria. La formación del profesional en el agro se perfeccionan con las prácticas pre-profesionales y pasantías que se realizan en empresas líderes del sector y universidades en convenio con la Universidad Católica de Desafienzo. Nuestros docentes han sido seleccionados en función a su experiencia profesional y sus clases son enriquecidas con charlas magistrales de empresarios líderes del sector. De este modo, el alumno tendrá una formación integral que le permitirá tomar las mejores decisiones en su ámbito profesional. El ingeniero ambiental de la UPS es un profesional con formación integral científico-humanista que comprende la realidad cultural, económica y social del país, con alta conciencia y dominio de los problemas ambientales. Las problemáticas del medio ambiente son abordadas a través de un esquema de aprehensión actualizado desde el aula, el laboratorio, el trabajo de campo y la autoconstrucción de nuevos conocimientos que permiten al estudiante hacer frente a las complejidades de los sistemas naturales a los que se enfrenta. ¡Gracias!